¿Qué tal zapapos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay Vamos a... vamos a ver como nos pinta esta partidita Vamos a jugar un poquito con la... con la Weeville o con la Weeville Como ustedes le quieran llamar en este mapita que se llama Howbuck Aguas, vámonos Puta madre, wee Lo pensé demasiado tarde Pero bueno Estamos jugando en este mapita que se llama Howbuck Creo que se llama Howbuck, ¿verdad? Ya no voy a checar porque me lo mato Ya no lo voy a checar Aguas están aquí arriba Ok, y se va a venir por abajo ¿Por qué? Yo sé, ¿verdad? Vámonos, vámonos Que este, wey Aguas Aguas porque no traigo puntería, ¿eh? No traigo puntería el día de hoy Aparece, wey, no te va a pasar nada Ja, ja, ja No te va a pasar nada Que tú no quieras, wey Por aquí vienen No estoy campeando No campeo Yo no campeo A mí no me gusta campear Marica Esto fue una risa falsa, ¿eh? Por si no lo detectaron Ja, ja, ja Maldito Ok Me vengo por este lado Porque la fiesta está por este lado Tan rápido me lo destruyeron Así de manchados están Órale, pues Nunca dé la espalda, mijo Nunca dé la espalda Nunca ¡Ah! Órale, wey Este wey Su pinche escopetilla Ah, me lo ganó Pinche compa Estamos jugando aquí Con el Trouski Ese Trouski Venga, venga Papalupo ¿Dónde están? Ah, ya los vi Ya los vi ¿Qué onda, wey? ¿Vamos a ser ahí? ¿Qué onda, wey? ¿A dónde va? Creo que le va a dar la vuelta, ¿verdad? Sí ¿Dónde está, wey? Sí, le dio la vuelta ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, wey! ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos, wey! ¡No, compa! ¡No te des por ahí, wey! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar, compa! No hay nada por acá Vamos a sacar super guadañita ¿Dónde vas, wey? A ver Aparezcan ¿Qué? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? Ahorita creo que sí No te va a pasar nada, wey ¡Aaah! ¡Puta madre, wey! ¿Qué no se supone? ¿Que se había barrido ahí? ¿O ese sí lo maté? No hay pecs, wey Vamos por este wey Que estaba campeando aquí ¿Hay alguien lo mató? ¡Ja, ja! Chedrosky Toma la copa ¡Vámonos por este lado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué pedo, wey! ¿Qué no se supone Que había un vato ahí Cubriéndome las nalguitas? No Está bien Aguas, aguas, aguas Hay un enemigo Acechándonos ¿Dónde están todos? ¡Aparezcan, chiquitos! ¡Aparezcan, chiquitos! ¡No hay nadie! ¡Están todos! Y luego, ¿por qué no aparecen, wey? ¿Están todos escondidos? ¿O qué onda? Ok, van a venir por aquí ¡Ja, ja! ¿Viene otro? Dale, wey Tú vete por ahí ¡No mames, wey! ¿Dónde están todos? ¿Ando alejado de la fiesta? ¿O qué onda? Creo que sí Ando muy alejado de la fiesta Aquí casual Con una doble ¡Ay! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tranza Con esto! ¿Qué nos supone Que si ya estaba muerto Ya no tenía que hacerme nada Eso Ok, ya Ya se fueron por ese, wey Todos están de este lado Pues vamos por ellos ¿Qué? ¿Qué onda, wey? Eso no se hace, wey Ok, vienen todos por aquí ¡Uy! ¡Una triple, wey! Una triple ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí estaban estos dos ¡Yiii! ¡Maricones! Equipo maricón ¡Puta madre, wey! ¿Qué me dio por creer Que lo iba a matar desde acá? Ok, vamos a sacar Nuestra super exo Extra mega habilidad Que se llama guadaña Alguien me lo quitó Neta ¿Así están manchados, wey? ¿Así están manchados? ¡Ah! ¡Quiero matar a alguien, wey! ¡Quiero matar a alguien, wey! ¡Déjenme algo, wey! ¡Ja, ja, ja! Mitad y mitad, pues ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer, wey Alguien viene por acá Por aquí, por acá ¿Qué onda, wey? No te espantes Somos compas, wey Venga ¡Oh, fuck! ¡Veintitrés! ¡Ocho! ¡Ja, ja, ja! Esa, esa, esa huevil Híjole La voy a poner en un pestalo En algo acá, bien machín Ese vato ahí tenía la doble ¿Se aventó la doble? Ah, pues nada más quedaba uno, ¿verdad? Chedrowski Venga, papus Vamos a dejar hasta aquí Este gameplay Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Su comentario Y pues nos vemos Hasta la próxima Papus, lupus Cuídense Adiósito Bye